Tienes 0.25 segundos para dejar un like, suscribirte, si no quieres que un gorila te coma Bienvenidos a otro video mas de GTA V, vente vente shop, vente shop, vente shop, vente 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 Bro, 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 ahí viene, 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 ahí viene, vamos bro, ocupo que vayas mas rapido Me lo voy a llevar al zoológico porque el dia de hoy vamos a ir al nuevo zoológico de GTA V Creo que por aqui tienen unos carritos, bueno me voy a llevar este, vamos shop, ocupo que te subas al carro Voy a llevar al shop al zoológico, ahí esta, mira el shop, si no, a su mecha A su, a su, a ver, a ver, a ver, no, oh Shop, tranquilo shop, tranquilo, tranquilo shop, fue mi culpa, fue mi culpa, no voy a volver a pasar A ver, voy a ir un poco mas lento, ya dañe el carro, vamos iniciando el video, no es posible Todos van a poner un F en el chat y eso no, no me parece bien, eh, no me parece bien Se burlan de mi Pero bueno, es que tiene super potencia, recuerden que cuando se pone en luz verde es super potencia Shop va llorando Creo que no le gusta ir en el carro, eh, shop, shop, amiguito, amiguito, hermano Ay, 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 no puedo, no, es que va super rápido Ok, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar porque pues no me parece que esté pasando todo esto, no Pero ahorita lo que voy a hacer, ya olvidándonos de eso, estoy un poco triste, yo quería llevar al shop al zoológico Pero pues lamentablemente no se puede, no, entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a ir a conseguir un jet Y luego en ese jet me voy a ir al zoológico, va a ser bastante cool, dicen que es un zoológico nuevo Vamos a ver que tiene, espero poder agarrar algo de ese zoológico, eh Miren, el carro aún es veloz, pero ya no tanto, le bajé un poco la velocidad porque si tenía miedo, eh Tenía miedo por mí, porque pues iba casi a 500 por hora, ahorita va como a 100 por hora, va más lento Cuidado, 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 oh, oh, fue épico, fue épico, fue épico Tengo, lo tengo, lo tengo, vamos, vamos, ey, tres estrellas, que onda, nada más por agarrar un jet privado de 80 millones de dólares en GTA V Que locura, ¿no? ¿A poco tiene Super Turbo? Oh, eso sería genial, eh, Super Turbo, no juegues, bro Va a estar épico, eh, va a estar épico Va a volar muy chido, vamos a ver Freno, 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 freno Corregimos, corregimos, creo que sí tiene super velocidad Vamos a ver, en tres, dos, uno Ay, sí tiene, sí tiene Vamos rápido de lo normal, perfecto, me encanta Dicen que en este zoológico hay varias cosas, por ejemplo, leones, elefantes, eh, pandas también, eh, chimpancés, eh, conejos, vacas, venados No recuerdo qué más hay, vamos a ver si es cierto Dicen que es uno de los mejores zoológicos de todo GTA V, claro que sí Por cierto, el día de mañana voy a hacer un directo muy épico, no va a haber video Pero voy a estar en directo en este canal, aquí en YouTube Gaming, en YouTube Desde las 9 de la mañana Si yo veo mucho pollo, me voy a quedar 12 horas en directo Mañana en directo les estaré contando cómo va a funcionar todo Voy a estar jugando como GTA V Roleplay, The Inks Voy a estar jugando GTA V Online Fortnite, eh, una nueva miniserie de Minecraft Para que no se pierdan el directo Mañana a las 9 de la mañana Si no veo tanto pollo, solamente va a durar 6 horas Y si veo muchísimo pollo, va a durar 12 Pero en fin, en fin, espero me acompañen el día de mañana Voy a a aterrizar justamente aquí ¿Cuánto que sí puedo? ¿Cuánto que sí puedo, bro? ¿Cuánto que sí? Vamos, tengo cancha, tengo cancha Aterrizo, 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 aterrizo Vámonos, como nuevo, como nuevo Mira esto Y luego ya que vengan a recogerlo, ¿no? Yo ahorita lo que voy a hacer, voy a agarrar un pequeño auto prestado Para llegar al zoológico y ver qué onda, ¿no? Un carro No me atropelles, no me atropelles, no me atropelles, no me atropelles Lo primero que le digo Tranquila, tranquila, no me atropellos, no me atropellos, señor Bájese Necesito su carro, señor, para ir al zoológico Lo tengo, vámonos, vámonos, vámonos Me acaban de chocar, yo no choqué, me chocaron A ver, el zoológico está justamente por acá La entrada es por aquí donde está esta nave Y sí, aquí está el zoológico de GTA V Espero no me coma un animal, ¿eh? Dejo mi carro aquí, perfecto Muchas gracias, señores A ver, a ver, a ver, vamos bien, vamos bien ¿A poco venden comida? A ver, me interesa Deme una dona, por favor No hay nadie Miren, miren, yo cuando como hamburguesas Vamos aquí al zoológico a ver qué onda A ver cómo está todo A ver, interesante, interesante Ok, ok Uy, no se pueden traer perros Qué bueno que no traje chop No ducks, ok Buenas tardes, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Sabes dónde está la entrada? Claro, a la izquierda Gracias, gracias, señor ¿Qué onda, qué onda? Un hot duck, por favor ¿Me lo va a vender o no? Oh, oh, le tiré Solo le tiré la mostaza Señora, un boleto, por favor Quiero pasar Tranquilo, señor, lo siento Un boleto para entrar, por favor Gracias, señora A ver, a ver, a ver Ya vamos entrando al zoológico Bastante bonito Comenta aquí abajo si tú has ido a un zoológico Yo nunca he ido a un zoológico Solo a un acuario Así que tú coméntame si has ido a un zoológico Espero ir pronto A ver, entramos por esta parte Wow, qué épico, eh Buenas tardes, señores ¿Cómo están? ¿Qué te importa, güey? Ah, güey, no pasa A ver Bueno, a ver ¿Qué es esto? No, qué épico, eh A ver, ¿quién es aquí en la llanta? Oh, lo siento, señores Lo siento Ok, ok No tienen animales tan chidos Pero bueno Aquí, ¿qué? Platanitos Perfecto Vamos a movernos un poco más Vamos a seguir investigando El zoológico El zoológico nuevo de GTA V Vamos a ver ¿Qué tienen por esta parte? Ah, mira Puedo agarrar un carro Ok, ok, ok Me interesa Me interesa Un carro Con super turbo Versión alienígena Claro que sí A ver, ¿qué tienen por aquí? Ah, ya veo Ya veo ¿Cuántos tienen? Tienen dos nada más Tres, ¿no? Tres Miren, esa es otra especie Wow, qué épico, ¿no? Ah, ya está otro día arriba Miren, en la llanta Qué loco Eh, eh, eh Cuidado, eh Cuidado, cuidado Aquí son tres Voy a intentar meterme A ver si no me comen Pero esperen Esperen un poquito Todavía tengo tiempo, ¿no? Todavía tengo tiempo A ver, por aquí ¿Qué hay por aquí? Ah, wow Qué épico, eh Jabalíes Ok, ok Sí, señores Están en una cita No los interrumpo No los interrumpo más Oh, venados Perfecto Me voy a tomar una selfie con uno Bro ¿Quieres una selfie? ¿Qué pasaría si monto el venado? A ver Bro, bro, bro Una selfie Para el Instagram A ver Tomándose una fotico Eh, se fue Ah, no Aquí está Voltea, voltea, voltea Voltea, voltea, voltea Oh, sí volteó Sí volteó Oh, qué épico Qué épico Ah, no manches Ah, no manches Me acabo de convertir en un venado Oh A ver A ver Esperen Oh Oh Oh, oh No, 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 no Oh Franky Estás loco Estás loco, bro Qué onda Eh, qué me pasó Qué me pasó Me What Qué acaba de suceder aquí Qué raro, no Me voy Me voy Es zoológico Tal vez Esconde algo, ¿no? Esconde algo Y pues no sé qué sea La verdad A ver Qué tenemos aquí Conejitos Ok, ok Qué bonitos Qué bonitos Nunca he tenido uno Pero sé que hacen mucho del baño A ver Eh, ok Creo que ese es el que andaba hace rato Golpeándome, ¿no? Estuvo muy raro esta travesía La verdad A ver Por acá tenemos unos porkies Unos cerditos Una gallina hasta el fondo Eh, vacas Eh, las vacas sí las he visto, eh Hola, señorita ¡Uy! ¡No! ¡No! No ¿Qué hice? Levántate ¡Ah! ¡Uh! Ya me había asustado No, viene hacia mí, eh ¡Eh! ¿Qué onda? Ahora soy una vaca A ver ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos! ¡Uh! No 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 me vais a hacer nada, Franky Ah, ok Ok Ahora no me hizo nada Soy una vaca feliz Vean esto ¡Qué feliz soy! ¡Uh! 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 Podré brincarla cerca A ver Déjenme ver si es posible Dejen ver Si es posible Brincarla cerca No, eh Ya Ya se cansó la vaca, creo ¡Eh! ¡Qué onda! ¡Qué raro! ¿Qué está pasando aquí? De pronto soy un venado Luego una vaca ¿Qué me toca? Ahora voy a ser un gorila Yo recomiendo a Plamiente Que vengan al zoológico de GTA V Es una atracción nueva Y pues para que se los coma una vaca, ¿no? Por no haber dejado un like Nah, no se crean Una vaca no las puede comer, amigos No se asusten A ver O eso creo, ¿no? No Sería imposible A ver, a ver Y con ustedes El zoológico De GTA V ¡Wow! Se ve muy épico, eh Está muy bonito Creo que este tipo de atracciones Me encantan Esperemos salga en el GTA VI Estaría bastante, bastante cool Y el día de hoy Entonces haré una acrobacia muy loca En 3 2 1 ¡Hop! ¡Wow! ¡Qué épico, ¿no? Señora, no se asusten No se asusten Tranquilos Unos cerditos Una gallina ¿Ok? Ok, ok Esto no lo hagan En serio Podría terminar muy mal A ver, a ver, a ver Espera, espera Espera Viene, viene, viene Viene, viene Me acerco, eh Me acerco, me acerco Eh, ahí está Frankin Ahí está Frankin Ok, ok Tranquilo, tranquilo Vamos a dar la vuelta de conocimiento Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Ok, nos está esperando, eh Nos está esperando Vamos a atacar Vamos a contraatacar Vamos ¿Qué quieres, Frankin? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos, vamos, vamos ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, bro! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te creías, bro? ¿Qué te creías? ¿Qué te creías? No manches Les dije Tengan cuidado Eso no es un juego Es muy peligroso Meterse a este tipo de jaulas, ¿no? En fin, amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero les haya gustado mucho Si es así, ya saben Compártanlo Suscríbanse Sea a mis redes sociales Todos los links en la descripción Nos vemos el día de mañana A las 9 en el directo Que si es muy apoyado Me voy a quedar 12 horas Y si no veo tanto apoyo Solamente será de 6 horas Y bueno, espero verlos a todos El día de mañana Va a ser un directo bastante largo Bastante productivo Creo yo Muchos juegos Así que nada Cuídense muchísimo Muchísimas gracias Por acompañarme el día de hoy Y nos vemos Hasta el día de mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!